hola cómo están muy buenos días mi nombre es marco antonio figueroa soy coreógrafo de vals tengo más de 20 años haciendo las coreografías de mis quinceañeras y también te puedo pedir un favor ahí en la campanita suscríbete ahí abajito está la campanita suscríbete y ahí van a aparecer varios vídeos míos que he estado subiendo de mis quinceañeras anteriores apenas subí unos cuantos vídeos también de mi quinceañera que tuve en junio en junio fue como tipo méxico pero entonces si todas las quinceañeras si tú necesitas que yo te ponga tus coreografías sólo ponte en contacto conmigo ahí aparece mi correo electrónico también para que me puedas mandar mi correo electrónico para decirme si quieres que te pueda yo poner tus quinceañeras a todos los papás y a todas las mamás también les les pido que se preparen si tu quinceañera es para el año que viene este ahorita esto para el año que viene si dios quiere tengo agenda ya disponible sólo me tienen que llamar con tres meses de anticipa de anticipación para que no andemos a la carrera que que si quería que no quería quinceañeras y así entonces éste sólo ponte en contacto conmigo me puedes también hablar por teléfono allí en la campanita están mis 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 otras redes sociales como facebook instagram también me puedes buscar también allí y me te puedes comunicar conmigo eso también para que no haya errores en la quinceañera este que que puede suceder que que no que no